Dime lo que quieres hacer, mamacita, lo hacemos Hago lo que sea para tú y yo conocernos Tu novio está feo, quien lo quiera, no lo creo Tomo tus fotitos y te cumplo tus deseos Y ayer fue tu aniversario No estuve en su calendario Es un drama diario Él es un pobre diablo Hey baby, me vinieron por ahí Él es pa' ser todo el día grande de mí Baby, come and dance with me Come and sing with me Be my only one You the one I want Baby, come and dance with me Come and sing with me Be my only one You the one I want, girl Tiene tiempo que no sale Vengo a cambiar eso y todavía no lo sabe Le compré una rosa y ahora sí le puedo mandar mensajes Como soy romantiquito me empiezo a mandar señales Baby, 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 baby Me dijeron por ahí Que la pasa todo el día hablando de mí Oh baby, baby, baby Lo que te quiero decir Es que quiero conocerte más a ti Baby, come and dance with me Come and sing with me Be my only one You the one I want Baby, come and dance with me Come and sing with me Be my only one You the one I want, girl Dime lo que quieres hacer Mamacita, lo hacemos Hago lo que sea para tú y yo Conocernos Tu novio está feo Quien lo quiera, no lo creo Toma tu fotito y te cumplo tus deseos Yeah Y ayer fue tu aniversario No estuvo en su calendario Es un drama diario Él es un pobre diablo Ú sí Tare�� пока needs a comer Lo gods Fue No Tare�� إaaaa Me